¡MESI! 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 ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Espectacular partido de Messi ante el Niza. El astro argentino jugó un partidazo y marcó un golazo. Su decimocuarto gol con el PSG esta temporada en la Ligue 1. Batiendo otro récord de Cristiano Ronaldo como el jugador que más goles ha marcado en Ligas Europeas, siendo su gol 712. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy próxima al PSG acaba de informar que tras finalizar el partido del PSG contra el Niza, Messi se puso en contacto con Nasser Al-Khalaifi y le dijo textualmente que no solamente abandonará el club de la capital francesa a final de temporada, sino que va a jugar en el club de sus amores, el Barcelona, en este mismo verano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.